El paquete presupuestal enviado por el gobierno federal no contempla recursos para impulsar el turismo, señaló el diputado federal Carlos Valenzuela. Dijo que el 97% del recurso etiquetado para el próximo año será para el Tren Maya, lo que afectará a la industria sin chimeneas. Pero no hay recurso de nuevo para los pueblos mágicos como en Veracruz que tenemos Orizaba, tenemos Osocolco, Coatepec, Papantla y tampoco hay recurso para las ciudades patrimonio de la humanidad como lo es el caso de Tlacotalpan. Tampoco tenemos recurso para los consejos de promoción turística que antes nos ayudaban muchísimo sobre toda la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, a promover el turismo tanto a nivel nacional como internacional. Insistió en que no existe promoción turística adecuada y que habrá afectaciones graves a la industria sin chimeneas. Señaló que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional buscará gestionar recursos para la promoción turística, ya que el estado de Veracruz es uno de los principales beneficiados con la llegada de paseantes. Boca Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!